Buenas amigos, bienvenidos a un día más a Enki Gaming TV, utilización de juegos de PC de YouTube Hoy os traigo una review bastante especial para mí, pues se trata del juego Carmageddon que es un juego clásico de finales de los 90, si no calculo mal, creo que es el primeros del... allá del 98, 99 por ahí, recuerdo que estaba yo un segundo debut, si no me equivoco, por ahí y segundo o tercero, no me acuerdo, y bueno, pues creo que hace bastantes años, ya ha llovido bastante eso y juego ya clásico, que los que tenemos esta ya lo conocemos, otros no, muchos no lo conocerán y bueno, va a ser una review, para mi lista de reproducción que se llama review, ¿no? y vamos a ver un rato, como siempre, ya sabes que mis reviews son bastante sencillitas me dedico a comentar lo que es el juego, por encima, tampoco vamos a dar un detalle mientras juego una partituela, entre media hora y una hora, así que vamos a hacer más o menos eso como hago siempre, y vamos a darle a... sin más dilación, vamos a coger y... bueno, aquí estamos ya, como ves, en el menú este, en el menú... o sea, ya se cargó los logos y estamos en el menú principal, de lo que sería el juego, ¿no? como estáis viendo después de cargar los logos y tal y vamos a ver si cogemos y hacemos una... partilluela, como digo, jugar un ratito estamos, vemos que podemos elegir entre dos personajes, tenemos a Max, Damax y la chica que es Diany, aquí le dimos la dificultad dice, tan fácil como matar conejo con Aya, la tenemos la normal, que dice... todos los días son carne y carnecería o algo así no sé muy bien el inglés, me defiendo, pero tampoco soy un experto y si esto es más difícil que asesinar una cobra, no sé qué bueno, elegimos la normal vamos a ver ahora la... esta pequeña intro que sale antes de la carrera este es el coche nuestro, que se llama Águila Roja si no me... si no recuerdo mal ahora que es el que... que es el que lleva Max son dos personajes, Ani lleva el... Ani Muerte lleva el amarillo y a mi primero me gusta más el rojo no es por nada, si no me gusta más el color rojo y simplemente son similares, pero este es rojo y nada, aquí vamos a... este es el menú previo a la carrera antes de la carrera, aquí vemos que podemos elegir tres pistas las tres primeras pistas, podemos empezar, podemos elegir cualquiera de esas tres más le vamos a jugar por orden, vamos a elegir la primera de todas o que podemos coger cualquiera de las tres verdes que... que veis allí esta información, información de la carrera aquí podemos ir mejorando el coche poco a poco al principio lógicamente como no tenemos dinero para mejorarlo pues lo tenemos que jugar con las piezas de... de fábrica estoy viendo el menú para que veáis un poquito aquí podemos ir a otros coches, pero no los hemos desbloqueado porque como no hemos jugado todavía nada creo que los desbloqueabas al destruirlos se pueden destruir en las carreras los coches enemigos y creo que te los daban, no me acuerdo cómo eran exactamente pero había una forma de que los coches enemigos te los fueras tú asignando, ¿no? lo fueras asignando para... o sea, a tu garaje no te podías cambiar pero realmente, ahora que recuerdo que hace muchísimos años que no juegas pero recuerdo que el mejor era el de Max, de todos modos el mejor era para el más equilibrado, digamos el más así... hay otros mejores, ¿no? que era más rápido o más robusto pero en... lo que sería equilibrado es mejor el de... el rojo este que tenemos nosotros es el... si no recuerdo yo mal o por lo menos para mí era más equilibrado será que me acostumbres jugar con él y por eso... porque recuerdo que había otros que eran súper rápidos pero no aguantaban nada yo creo que los otros que eran lentos y torpes de manejar pero aguantaban bastante tenemos que ir pasando por los chip points como ves, que son los puntos de control típicos pero este juego tiene una diferencia con respecto a los otros juegos que es que, aparte de pasar por puntos chip points típicos que no nos dan créditos tenemos que matar gente queramos o no, nos obliga a matar gente bueno, no siempre, pero nos obliga a matar gente alguna gente durante la partida porque la gente nos da dinero y nos da... o sea, nos da dinero, ¿no? y aparte nos da... nos da... tiempo, ¿no? porque tenemos muy poco tiempo y tenemos que matar de vez en cuando una persona, asesinarla con el coche para... para... para que nos aumente el tiempo y poder completar la carrera las carreras, digamos... bueno, son carreras, ¿no? normales y... pero digamos que... el tiempo que te dan cuando empiezas es bastante poco y tienes que ir matando de vez en cuando una persona para poder sumar el tiempo, ¿no? aparte de pasar por el chip points ahí nos lo marca el dinero que hemos ganado las muertes que llevamos son 527 personas que hay en total en el escenario, por lo visto pues llevamos 12 horas el tiempo real que nos queda esto es un estadio que... como veis esto no... no hace falta que es lo bueno que tú pudieras pasar por aquí bueno, no hace falta que fueras por aquí pero como digo, necesitamos un poco la sesión de la gente para conseguir tiempo y digo, bueno, pues... me meto por aquí mato algunas personas y así consigo tiempo bastante para luego ir con calma lo que pasa es que me sale el tiro un poco por la cura del tiro porque si... si os fijáis tengo el... cogí un barril, ¿vale? que es otra cosa que tiene el juego los añadidos, los barriles que te pueden dar cosas positivas o negativas en este caso es una cosa más bien negativa porque es que se pone a saltar con unos resortes en las gomas en los amortiguadores entonces pues nos hizo perder ahí unos buenos segundos así que luego me dediqué a coger y a... y a meter... a asesinar unos cuantos futbolistas de estos más de fútbol americano aquí para conseguir un tiempito extra o sea, para recuperar lo que perdí con lo del resorte y ponemos atrás en los dos minutos y pico y bueno, que comentar de este juego como ya digo, fue un gran clásico bastante famoso en las finales de los 90 la saga, creo que tuvo dos sagas o tres o están haciendo otro si no me equivoco pero bueno, era el uno, el dos y luego estaba el tejer del TDR y... pero vamos, para mí es mejor el dos y el tres también los jugué porque se los pedí a amigos míos en su momento y los jugué un poco pero además que le di caña fue a este tema que me lo pasé como tres veces entero el juego aquí tuve... mira, aquí tuve bastante suerte y acabo de... de... los guastes significa que cuando te cargas los coches lo diríamos así tenemos cargador son cinco enemigos y también... creo que también podemos ganar si en vez de... en vez de hacer las dos vueltas vamos a hacer dos vueltas, ¿no? para hacer las dos vueltas enteras en vez de hacer las dos vueltas enteras podemos matar a los cinco enemigos y si matamos a los cinco enemigos creo que se puede ganar creo, es que no me acuerdo hace muchos años pero creo que si los destruías te puede dedicar a destruir a los otros enemigos y entonces ganas la gare también pero vamos, es... que sea más difícil que sea más fácil dar las vueltas y... ya está porque los otros enemigos pues... tienes que destruir para destruir lo tienes que coger de velocidad y darles un golpe por un lateral fuerte normalmente o empotrarlos también recuerdo que los se podían empujar por detrás iba y... cogía y entonces pues le daba fuerte por detrás contra una pared contra una farola y lo... lo deja fuera de combate, no? y... bueno pues aquí... aquí el tema también es no... a ver si se perdía uno se liaba porque las... es un poco lioso porque tienes que fijarte en las vallas esas que tiene amarillas tiene unas vallas pintadas amarillo y negro es... la señal es esa y tienes que fijarte bien porque si... si vas por donde no es por el lobo luego tienes que volver atrás porque si pasa por un checkpoint que no te toca tienes que buscar el que era y... es un poco lioso así que tienes que fijarte bien por donde tienes que ir y bueno... que además comentar este... este es para mi es un gran juego me lo pasé bastante bien como digo me lo pasé en total cuatro veces cuatro veces muchas veces jugaba un ratito suelto me gustaba bastante la verdad hombre hoy en día hoy en día por la temática de tener que matar gente obligado no para pasar la carrera para algunas personas aunque no sean muchas por el tema del tiempo y tal que es casi obligado obligado o si no es obligado en algunas casi obligado pues bueno fue... fue un poco polémico en su época y hoy en día en el año que estamos en 2016 este juego ahora mismo directamente no saldría al mercado directamente pero bueno y... recuerdo que incluso no sé si era para más de 18 me parece que si ya le pusieron más de 18 aunque es un juego bastante violento como veis los gráficos tampoco no es muy violento porque no se nota pero bueno pero recordad que este juego salió a finales del 90 como digo y a finales del 90 estos gráficos pues bueno no es que fueran la hostia tampoco pero eran... osea tú lo percibías como mucho mejor ¿no? porque yo recuerdo que yo y mis colegas cuando jugábamos nos lo pasábamos bastante bien con el juego y no lo tomábamos ni mucho menos en serio este tema me acuerdo que es la típica polémica en ese momento de ah si luego van a hacer lo mismo los típicos los pibes por ahí cuando cuando los koji da pero bueno que no son polémicas que no que bueno que siempre surgen cuando saquen los videojuegos los típicos pero vamos que hoy en día yo creo que ni un nivel sacaría y en el caso hipotético de que sacaron sería como para más 18 aquí hemos cogido un escudo como veis en la izquierda en la pantalla tenemos un escudo eso nos da invulnerabilidad a los golpes si no me recuerdo mal aquí tuvimos bastante suerte que vamos a dar fuera de combate al deportivo ese que es más rápido que el nuestro creo pero la vamos a dar de frente y hacer más débil yo creo la vamos a dar fuera de combate ya llevamos dos hemos echado dos dos de cinco no está nada mal y nos hemos dedicado a completar las vueltas o sea hemos llegado fuera de combate a dos de cinco pero por porque si pues sabe porque no así es como jugando una hermano no es dedicado a eso tenemos bastante tiempo ahora mismo y y y y y y El coche como ves ahí lo podemos reparar Pasa un día que ganamos el coche abajo a la derecha Y apretando la tecla de retroceso Podemos reparar, no me nos cuesta un dinero Que luego ese dinero se quita al final de la carrera se calcula lo que has ganado y lo que has perdido Y todo lo que has gastado en reparar se te quita pero... Podemos repararlo en principio si tenemos algo de fondo Y pues está bien, cuando está en el coche que va mal pues le damos y lo arreglamos sobre la marcha Era una cosa innovadora en su momento No se si después... Porque la verdad que los simuladores de coches y los... Bueno, los arcades de coches no son mis... Digamos, juegos que son más... Solido jugar pero... Recuerdo que era innovador en su momento porque los coches normalmente tienen... Hasta que no acababa la carrera no podías repararlos, no? O sea, no se pasó de reparar en mitad de la... En la carrera pues no era lo normal, no? Y sigue sin serlo, me parece, no? Tienes que terminar para poder hacerle mejoras al coche o repararlo No creo que hay muchos juegos así Es interesante porque te permite seguir disfrutando del juego Disfrutando bastante, no? A ver, también... También se vería fácil, ¿no? Se vería bastante fácil, entonces... Como se veía bastante fácil el coche Y no te permitía seguir jugando bien Pues te da la opción esa de repararlo, no? Te dan bonos a veces cuando matas a dos personas o varias, no? Si matas muchos golpes te pone que... No sé qué carnicería Estás dando bonos, no? Según... Según la cantidad de gente que mates al mismo tiempo Y según como la mates, no? Si, 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 si... Si la matas así derrapando o de formas espectaculares Pues te dan más puntos Aquí le vamos a recobrar cuando se nos quede el coche boca abajo Que no podamos... Que no podamos, digamos... Ponerlo otra vez de pie Pues le damos rápido al menú Y le damos a la opción de recobrar el coche y continuar Pues si no tendríamos que quedarnos ahí Y esperar a que otro nos empujara Y nos pusiéramos derecho Pero claro, a eso no... Perderíamos la... La carrera solamente Entonces lo mejor es darle rápido Y poner el coche de colación De ponerse otra vez en... Te pone más atrás Un cacho más atrás Pero... Y te cuesta unos dos mil me parece De créditos Pero es mejor... Es mejor eso que... 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 Claro que perder, no? Aquí me puso que me había equivocado por el checkpoint Pero creo, creo que fue un error porque... yo he hecho todos los chippoints bien pero se ven o por lo menos yo me parece si a verlo ahora otra vez y debe ser que se equivoca, este juego tiene algunos bugs, no muchos pero tiene algún bug y me parece que aquí en la primera carrera creo que había un bug que a ver si te daba error, osea lo que hay que hacer ahora es coger y repetir otra vez todos los chippoints hasta que pase por el que, me pones el que te he equivocado porque hasta que no pases por el que te dejaste atrás supuestamente te pone que está equivocado lo que hice fue dar las vueltas a todo otra vez a todo el circuito de nuevo hasta pasar por donde había estado, por el chippoint que tenía que pasar, no? oye, parece más fácil de manejar de lo que es porque, osea lo ves ahora parece que es más, más tal pero en verdad se descontrola bastante el coche al principio y luego supongo que cuando les haga mejora es más estable pero ahora mismo se me descontrolaba que estoy repitiendo los chippoints a ver cual es el que faltó supuestamente, que para mi que no, para mi que me da que no es ninguno que es funbug pero, porque yo le diría que no me no hay ninguno atrás pero bueno vamos a, estamos pasándolos todos hasta ver con el que nos dejamos tiene, esto ya fue un bug porque además tiene varios bug esta versión, esta versión es la versión de Steam pero, tiene un bug por ejemplo que cuando tu entras tiene la música a tope no? y se la bajan no? y ahora se la puse al uno para poder grabar no? porque no, de que bajarle la música para poder grabar no? porque no, porque no de que bajarle la música para poder grabar no? por el tema de copyright como ese veis y por si acaso, aunque sea un juego viejo no? pero como tiene música de heavy metal, de bandas que eran heavy metal creo de ese momento no? esa época, tiene algún tema que está bastante bien y no sé, digo por si acaso sean temas de bandas reales no? que sean así de heavy metal porque pintaba que era eso no? digo voy a quitarse, pero resulta que no se le quita la música no se le quita, se le queda la música todo el rato, o sea, aunque se la bajara no bueno, desde el menú del juego no hay manera, no sé si se le gusta con el dodgebox seguramente tocando alguna acción del dodgebox se puede adaptar, pero en principio cuando tu lo lanzas del Steam no se puede bajar la música, entras al menú y no se puede bajar la música del juego, eso es un fallo que Steam tenga el juego hasta así, de esa manera, pero bueno esto ya sabemos que Steam muchas veces, los bots de Steam dan errores a veces y Steam se preocupa mucho la verdad, una cosa se ha dicho bueno la venta, pero luego el tema del horror y tal, tienes que ir después a los foros de Steam o por internet a buscarte la vida, porque muchas veces el juego no funciona como debería en este caso tiene ese error, que no se puede bajar la música desde el menú del juego, pero bueno, pues lo que estoy haciendo es como ya habéis adivinado, es lo que hice fue grabarlo con la música lo más baila que pude, que bajé un poco de volumen y luego lo que estoy haciendo es grabar, osea grabando la voz mía grabar la voz mía aparte grabar la voz mía aparte, y luego lo que haré será montar osea intentar sincronizar todo el audio con el video, osea todo el video con el audio este, para que bien sincronizado, pero lo que estoy haciendo aparte estamos grabando por un lado el video y la por otro el sonido mucho más trabajoso y lioso pero bueno, ya aquí como vemos ya tuve que repetir todos los checkpoints de nuevo, por ese creo que fue un boss como digo y ya terminamos por fin la carrera esta es la escena que te, bueno al final la experiencia cinemática que te salía ahí aquí vemos dice los créditos que hemos ganado que se van sumando abajo a total crédito y cuando termine nos va a restar lo que gastamos, eso es lo que gastamos en reparaciones que son 13.000, casi 13.000 que gastamos entre reparaciones y me imagino que son reparaciones sobre todo este se lo resta y vemos que hemos ganado 57.480 hemos ganado hasta nada más para acá ver, aquí podemos ver los daños de los vehículos de los vehículos y bueno, no sé si jugar un poquito más vamos a jugar un poquito más vamos a empezar esta la segunda vamos a ir por orden no podemos saltar pero vamos a ir por orden y vamos a jugar un ratito la segunda pista como digo vamos a ir por orden como vemos, sigamos sin tener coches para elegir y vamos a... tampoco podemos comprar mejor todavía no falta dinero para las mejoras de equipamiento Este mapa va a ser bastante raro, si no lo recuerdo mal. No sé que este mapa era raro y complicado de jugar, pero bueno. Aquí hay vaquitas, no solamente son humanos, también puedes matar a vaquitas y otros animales. Como vemos aquí ahora, esto será un pequeño homenaje también al Diablo 2, que tenía bastante fama por esta época. Hay un nivel oculto de las vaquitas como se ve. Bueno, que sería un poquito así también como pequeño homenaje. Es complicado este mapa, porque hay que tener unas cosas raras como saltar aquí. Saltar entre los puentes estos que están rotos. Hay mapas que son mucho más sencillos que otros, ¿no? Perdón por el ruido de fondo que se oye aquí en un coche. Aquí intenté cargarme a este tag blanco. Pero bueno. No. 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 Te dan puntos por piruetas en el aire y por cosas raras, te dan puntos por un montón de cosas, por matar gente con estilo, por ser piruetas con el coche y cosas raras con el coche. Aquí había que dar la vuelta, eso por lo visto completa, pero me faltó, me caí aquí, porque no caí, porque no caí, porque no caí, porque no caí por circuito, no, el circuito es complicado como digo, y me caí aquí y ya creo que aquí ya, esta segunda carrera pues no la voy a terminar, me va a quedar a media, porque al caerme aquí ya perdí unos segundos valiosos, no me pasé la segunda carrera, pero no importa nada, esto es una review, nada más que para ver que veáis el juego. Si os interesa está por Steam el juego este, bueno y lo compré en Steam por lo menos, supongo que también estará en G2G, tiene que estar seguramente en G2G, solamente sabemos que comprarlo en G2G, por el tema de este, por el tema de este que pueda tener que evitar, aunque yo lo compré, este estoy jugando en la versión de Steam, no sé si en G2G lo tengo, tengo bastantes juegos también en G2G, pero bueno, estoy jugando, me digo por jugar la versión esta de Steam, este mapa como es más, es opcional, no hace falta jugarlo, voy a saltar la otra más adelantada, y dejar este de largo, esto con un mapa aquí como en plan opcional medio raro, está aquí, pero bueno, me complica esto, está bien, hay que jugarlo varias veces para pasártelo, esta pista y aquí me quedé, me quedé haciendo el tontito por aquí, es lo mismo, es en este cacho, tienes que ir súper rápido, súper rápido, vas súper rápido, claro, vas súper rápido, tienes que pasarla para la barrera hasta así y quedas por el otro lado, fija la hora que quedas por el otro lado y luego sigues para allá, pero tienes que ir muy rápido y claro, con este coche yo no, no me di cuenta yo de eso, de ese tema, bien, y pues no, hay que ir desde aquí, desde aquí hay que coger carrerilla para allá y pasar el, el, aquello y todo, si le cae por otro lado, pero bueno, aquí me quedé sin tiempo y medio, medio por ir macho atrás así, buscaba, envía gente para matar, pero nada, nos quedamos sin tiempo, nada, pero bueno, simplemente jugar un rato para que veas como era, bueno.